Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día De la Carta a los Hebreos, Capítulo 10, Versos 11 al 18 Hermanos, en la antigua alianza, los sacerdotes ofrecían en el templo, diariamente y de pie, los mismos sacrificios que no podían perdonar los pecados. Cristo, en cambio, ofreció un solo sacrificio por los pecados y se sentó para siempre a la derecha de Dios. No le queda sino aguardar a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los que ha santificado. Lo mismo atestigua el Espíritu Santo, que dice en un pasaje de la Escritura, La alianza que yo estableceré con ellos cuando lleguen esos días, palabra del Señor, es esta. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Y prosigue después. Yo les perdonaré sus culpas y olvidaré para siempre sus pecados. Ahora bien, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hacen falta más ofrendas por ellos. Palabra de Dios, te alabamos Señor.